El mundo americano precolonial fue inmensamente complejo. Dio lugar a más de 2.000 lenguas diferentes, centenares de nichos ecológicos y multitud de culturas. A lo largo de 40.000 años, se extendió una larga secuencia de bandas, tribus, cacicazgos y estados. Desde la llegada del hombre a América, unos 30.000 años antes de Cristo, hasta el comienzo de nuestra era, se desarrollaron dos períodos, el lítico, o período de los cazadores, y el formativo, con los primeros agricultores. El período lítico, o paleolítico americano, se desarrolló durante la última glaciación. Al cubrirse de hielo gran parte de Norteamérica, la población inmigrada de Asia pudo penetrar por un estrecho pasillo. Llegó así a alcanzar México y Centroamérica, y en fechas relativamente recientes, el extremo meridional de Sudamérica. Estas bandas de cazadores, pescadores y recolectores, se alimentaban de vegetales y de animales como el mastodonte, el mamut o el bisonte. La agricultura se inició en América hace 7.000 años, con cultivos como el maíz, el frijol, la calabaza, el chile o el amaranto. Los primeros habitantes del continente americano, desarrollaron también concepciones artísticas. Estas se reflejaron en pinturas rupestres localizadas a lo largo del continente, en cuevas de la Baja California o de los Andes. La civilización de los Olmecas, primera de Mesoamérica, nació y se desarrolló durante el período formativo. Desde la región de Veracruz y Tabasco, se expandió por un área muy extensa, alcanzando las zonas del actual estado de Guerrero y Costa Rica. Sus principales centros ceremoniales fueron la Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo Tenochtitlan. Las realizaciones artísticas más famosas de los Olmecas fueron las cabezas colosales, que podrían representar a algunos de sus antepasados. También revistieron gran importancia sus altares, las figurillas talladas en piedras finas, o las hachas del tipo Kunz, que reproducían cabezas con aspecto de jaguar. El estilo Olmeca se reconoce principalmente por la boca de sus figurillas en forma de U invertida y por la hendidura que divide en dos el cráneo. De estos y otros detalles, parece derivar el característico rostro del dios de la lluvia, Tlaloc. Entre las estelas más famosas del arte olmeca, hay que mencionar las de Izapa, el Baúl y otros centros de la costa del Pacífico. Entre el 1800 a.C. y el comienzo de la era cristiana, se desarrolló en el área andina central la civilización Chavín. Chavín de Huántar, un santuario al que acudían en peregrinación pueblos de toda la zona, concentraba una serie de templos y edificios con multitud de esculturas y relieves. Entre ellos destacaron el Lanzón, el Obelisco Tello, la Estela Raimondi y la Portada Negra y Blanca. Al igual que la cultura olmeca, la civilización Chavín puede considerarse como un estilo, como un horizonte e incluso como un imperio. Su expansión alcanzó muchos lugares del altiplano y de la costa comprendiendo un territorio muy extenso. El estilo de sus relieves y esculturas constituye un lenguaje metafórico de una inconfundible personalidad. La concepción artística de Chavín se refleja también en una cerámica muy refinada, decorada predominantemente con cabezas de cabello serpentinos. Cerro Sechín es un templo con relieves muy influidos por Chavín. Entre el año 100 y el 900 después de Cristo, las grandes civilizaciones de México y los Andes se constituyeron como verdaderos estados. A esta fase se la conoce con el nombre de Clásico. Tras el gran desarrollo de la civilización olmeca, nacieron en el área central de México diversas culturas y estilos artísticos. Su evolución estuvo ligada al desarrollo del urbanismo como forma de asentamiento característica de la civilización. El concepto de ciudad debe entenderse en el sentido de ciudad-estado, con un gobierno de marcado carácter teocrático. El sacerdocio era responsable no sólo de la consolidación de la cosmovisión y del panteón religioso. También fue el artífice del desarrollo de la ciencia la observación astronómica, la escritura, la matemática y el calendario. Entre estas grandes civilizaciones, la de Teotihuacán contó con una de las concentraciones urbanas mayores de la época. Destacó también, en el Valle de Oaxaca, la cultura zapoteca, cuyo centro más importante fue en Monte Albán. Al desarrollo de esta cultura contribuyeron especialmente los ceramistas, con sus innumerables urnas, los lapidarios y los pintores. En el periodo final, o epiclásico, sobresalió la ciudad de Kakáztla, con un conjunto de pintura mural que combina caracteres mexicanos y mayas. La cultura maya, que se definió y concretó en el periodo clásico, transcurrió paralela a las civilizaciones de Teotihuacán y Monte Albán. se caracterizó principalmente por sus estelas con jeroglíficos, por sus fechas calendáricas de cuenta larga y por la introducción de la cerámica polícroma. Fue también distintiva la techumbre de sus templos, elaborada con bóveda por aproximación de hiladas. Todos esos caracteres aparecieron en un territorio que cubría los actuales Yucatán, Belice, Guatemala y partes de Honduras y El Salvador. En él, centenares de ciudades-estado y otros pequeños centros habitacionales se agruparon formando federaciones o alianzas. Entre los centros ceremoniales o ciudades más importantes hay que mencionar Palenque, Quiriguá, Tikal, Huaxactún, Bonampac y Copán. En ellos y en otros muchos destacó el arte escultórico y del relieve junto con la pintura mural y la cerámica. Más adelante, en el periodo clásico terminal, Uxmal y Chichen Itza serían las ciudades más importantes. después de Chavin y de las culturas de la costa ecuatoriana como Valdivia, las más importantes culturas se concentraron en el área andina central. Entre ellas destacó la civilización Mochica, que se extendía por los valles de Chicama, Moche, Virú y Santa en la costa norperuana. Se trataba de una civilización hidráulica que, como tal, amplió su capacidad agrícola hasta límites extraordinarios. El arte Mochica, especialmente en la cerámica, tuvo un carácter fundamentalmente realista. En el área circuntiticaca, o centro-sur, destacó la cultura tiahuanaco. Esta enlazaba directamente con el pasado de la civilización Chavin y se relacionaba con la cultura nazca y con el imperio huari. La Puerta del Sol, los monolitos Benet y Ponce y el fraile son obras maestras del arte tiahuanacota. Por otra parte, la cultura nazca, en la costa meridional del Perú, desarrolló un arte extremadamente original en el tejido, la cerámica y los geoglifos. Tras la crisis que cerró el Período Clásico hacia el año 1000, se inició en Mesoamérica y en el área andina el llamado Período Posclásico. En él, se pasó de los estados teocráticos a los estados militaristas y al verdadero urbanismo. La cultura mixteca fue elaborada por los mixtecos, los popoloca de Puebla y los mazatecos de Oaxaca. Supuso un renacimiento que influyó en la mayor parte de las regiones de Mesoamérica. Rasgos típicamente mixtecas presentan, por ejemplo, las pinturas de Tulum en el Yucatán. En cuanto a la arquitectura, alcanzó un grado de perfección notable, tal como puede apreciarse aún en Mitla, uno de los centros más característicos. Otras importantes manifestaciones del arte mixteca fueron los códices del grupo Borgia, los más bellos del México Central y las cerámicas. Estas últimas presentaban una tipología y un colorido próximos a la cerámica de Cholula. Los mixtecos destacaron también en el campo de la metalurgia. Trabajaron el oro y el cobre consiguiendo obras extraordinarias como la máscara del dios Xipetotec. La cultura tolteca se constituyó como un verdadero imperio militarista. en él la figura más importante y representativa fue Quetzalcóatl o serpiente emplumada. Soberano y sacerdote a la vez, Quetzalcóatl era también una divinidad de considerable influencia en Mesoamérica. Su religión esencialmente monoteísta, pacífica y civilizadora se oponía a la más sangrienta de Tezcatlipoca. La capital del imperio tolteca era Tula, una ciudad situada en el actual Hidalgo, en México. Tula contaba con numerosos templos, entre ellos el de Tlahuizcalpantecutli, con sus imponentes atlantes. En ese asentamiento destacaron también los chacmoles y los relieves que cubrían los muros de la pirámide. Los toltecas llevaron su militarismo a la península de Yucatán, donde ejercieron además una gran influencia cultural. Chichéritza constituye el ejemplo más característico con chacmoles, portaestandartes, atlantes, columnas en forma de serpientes emplumadas o pilastras con relieves. Entre los dioses que se reprodujeron en Yucatán se hallaban Tezcatlipoca, Chicomecoatl y Kukulcán. El final del clasicismo en el área andina coincidió con el nacimiento del imperio Wari. Este constituía un estado militarista que se extendió por toda la región central del Perú, difundiendo el estilo artístico de Tiahuanaco. Así, dominó en esa zona la cerámica de estilo Wari y Tiahuanaco. El final del imperio Wari abrió en los Andes centrales un periodo renacentista. En él, los pueblos sojuzgados trataron de rescatar las tradiciones locales anuladas en gran medida por la reciente dominación despótica. De esos pueblos, uno consiguió engrandecerse hasta constituir un pequeño estado centralizado, el Reino de Chimor. Como tal, llegó a dominar la costa septentrional del Perú a lo largo de casi mil kilómetros. Su capital, Chanchan, fue una de las más grandes urbes de la América precolombina. Estaba dividida en barrios o pequeñas ciudadelas con calles y calzadas limitadas por grandes murallas de arcilla. En cuanto a la artesanía Chimú, fue importante la producción de cerámica, inspirada en el estilo mochica, aunque de formas derivadas del estilo huari. La orfebrería Chimú constituyó una de las creaciones más importantes de este periodo. Su fama se propagó hasta el punto de que los incas llevaron a Cuzco artesanos chimús. La etapa final del periodo posclásico ocupó el siglo XV y el primer tercio del siglo XVI. En ella tuvo lugar el nacimiento, la constitución y la expansión de dos estados imperiales de carácter militarista, el de los aztecas y el de los incas. Los orígenes míticos de los aztecas, también llamados mexicas o tenochcas, se sitúan en Aztlán o en Chicomostoc. Sin embargo, eran en realidad una tribu de cazadores que se instalaron en el Valle de México durante los siglos XII y XIII. Los aztecas fueron los fundadores hacia 1325 de la ciudad de Tenochtitlán. Tras ser dominados por los Tlatelolcas y los Tepanicas, los aztecas alcanzaron la independencia y crearon el imperio en época de Itzcoatl. Este se aliaría con Texcoco y Tacuba para constituir la triple alianza. Los reinados de Moctezuma I y Ahuitzotl se caracterizaron por una gran actividad conquistadora que culminó en época de Moctezuma II. Fue precisamente durante el reinado de este emperador cuando se produjo la llegada de los españoles con Hernán Cortés. Como parte de la estrategia de sus conquistas, los aztecas incorporaron a sus creencias religiosas los dioses de otras etnias. Ello desembocó en un cuadro politeísta muy complejo, aunque el sistema religioso propio incluía como dioses principales los de la dualidad. La sociedad azteca utilizó el lenguaje artístico para reforzar su identidad. Su arte cuenta con importantes expresiones arquitectónicas como el Templo Mayor de Tenochtitlan. Sin embargo, fue en el terreno de la escultura y el relieve donde se produjeron sus obras más importantes. Destacaron también las obras de plumería, los mosaicos de turquesa y los numerosos códices, algunos de época colonial. El final del posclásico en el área andina constituyó una etapa de unificación. En el siglo XV, la historia de los incas, hasta entonces una narración mítica, enlazó con los soberanos propiamente históricos. Pachacuti y su sucesor, Topa Inca Yupanqui, fueron los constructores del imperio territorial más grande de la América precolombina. El territorio inca, o Tahuantinsuyu, se hallaba dividido en dos mitades y cuatro partes. Ese mismo esquema se aplicaba a las ciudades y especialmente a la capital del imperio, Cusco. Por encima de la familia, la organización social incaica se basaba en una unidad conocida con el nombre de Aiyu. La civilización inca tenía un carácter fundamentalmente militarista. Su enorme ejército se podía movilizar gracias a una extensa red de caminos con numerosos tambos o almacenes. El sistema religioso de los incas constituía una verdadera iglesia en la que Vilca Humu era el sumo sacerdote. Formaban también parte de él las vírgenes del sol o acyacunas. Estas mujeres entraban en conventos donde eran educadas para servir en el culto solar o para ser esposas o concubinas de los nobles, los curacas o el mismo inca. los símbolos básicos del formativo y del periodo clásico culminaron en los dos grandes imperios de aztecas e incas. En estos, la religión y la economía representaban los extremos de un equilibrio constante. Los símbolos de la antigüedad americana pueden resumirse en la religión olmeca, madre de otros pensamientos religiosos, en Teotihuacán, origen de otros urbanismos, y en la pirámide, constante arquitectónica. En la religión olmeca se basaron muchas de las creaciones mesoamericanas posteriores e incluso la religión azteca. Los olmecas creyeron en divinidades como el dios jaguar, el dios niño, el dios gorlo y el dios viejo o dios del fuego. Elaboraron objetos sagrados como las cajas de piedra o los altares, donde se representaban escenas mitológicas. Representaron a sus antepasados sacralizados en forma de cabezas colosales de linajes míticos o reales. Todo ello estuvo directa o indirectamente relacionado con el mundo de creencias mesoamericanas de las etapas que le siguieron. La ciudad de Teotihuacán constituyó un modelo urbanístico para la región central de México. Con un mínimo de 200.000 habitantes se convirtió en una de las mayores concentraciones de población de la América precolombina. Sus dos grandes avenidas, el Camino de los Muertos y el Eje Este-Oeste, se cruzaban en un centro simbólico, la cueva descubierta bajo la pirámide del Sol. Ello dividía a la ciudad en cuatro cuadrantes y dos sectores. El de las pirámides pudo haber representado la esfera de arriba o celeste mientras que el de la ciudadela correspondería a la de abajo o inframundana. La pirámide escalonada fue un elemento común a varias civilizaciones precolombinas. En Mesoamérica empezó a construirse ya desde el formativo y fue adoptada entre otros por los aztecas, los tarascos y los mayas. Con menor frecuencia se hallaba en la costa peruana, especialmente en asentamientos de cultura mochica. Su planta era cuadrada, rectangular o circular, como en las pirámides tarascas o yácatas o en los templos de Ejecatl. El perfil podía ser esbelto, como en el caso de las pirámides mayas o chaparro, como en el de las teotihuacanas. Sin embargo, siempre se accedía a la plataforma superior por medio de escaleras o rampas con alfardas. En lo relativo a la economía, las chinampas fueron un símbolo característico del mundo azteca. Por otra parte, el inframundo y el templo mayor de Tenochtitlan simbolizaron lo referente a la cosmovisión y el culto religioso. El cultivo en chinampas fue característico de la cuenca de México. Cada chinampa constituía un islote de forma rectangular rodeado de canales. Estos servían para mantener la humedad y permitir el transporte de mercancías en canoas. Un manto de vegetación acuática formaba el núcleo de cada chinampa. Enriquecido con cieno extraído del fondo del lago, ese manto se utilizaba para sembrar y cultivar. Este sistema agrícola, que cubría un área de más de 100 kilómetros cuadrados, sólo se empleó en los siglos XV y XVI. El inframundo era una de las tres partes en que se dividía el mundo para los actecas. Representaba a Tlaltecucle, la tierra, considerada una especie de dragón que flotaba sobre el mar primordial, Tlaloc. Este mar constituía para los actecas el agua que se juntó con Ilhuícatl, el cielo. Al inframundo descendían todos los muertos que iban al Mictlán. Otros iban al Ciguatlampa, lugar para las mujeres muertas en el parto, o al Tlalocan, destino final de los ahogados o los enfermos de hidropesía. El recinto sagrado de Tenochtitlan era punto de partida de cuatro calzadas orientadas hacia los cuatro rumbos del mundo. De sus 78 edificios, el más importante era el Huey Teokalli, o Templo Mayor. El Huey Teokalli estaba constituido por dos pirámides dedicadas a Tlaloc y Huitzilopochtli y representaba el Axis Mundi. Para los aztecas, este Axis comunicaba los trece cielos con los nueve inframundos a través del nivel terrestre. El templo fue reconstruido siete veces bajo los gobiernos de diferentes soberanos desde 1375 a 1502. El mundo de los incas se definió simbólicamente por sus espacios y sus territorios. Entre ellos se hallaban el Cuzco, ombligo del Tahuantinsuyo, las ciudades y sobre todo la extensa red de caminos. A lo largo y ancho del Tahuantinsuyo se erigían innumerables ciudades y centros urbanos de carácter diverso. Algunos de los más famosos del imperio fueron Rakchi, con el templo de Viracocha, Chinchero, residencia de la Panaca de Topa Inca Yupanqui, o el Santuario de Pachacamac. También destacaron Tomebamba, segunda capital del imperio, y Pisac, Ollantaytambo o Ingapirca. Esos centros representan la complejidad del urbanismo incaico presente en la totalidad del territorio. El imperio de los incas fue en su extensión territorial uno de los más grandes del mundo. La red de caminos que lo cruzaba era fundamental para su propia expansión y para el mantenimiento del orden económico y social. Su importancia era tal que en el momento de su máximo desarrollo pudo haber alcanzado los 40.000 kilómetros. El trazado de la red en la práctica reptilíneo cubría terrenos extraordinariamente accidentados. En ellos se construían con frecuencia puentes colgantes como el de San Luis Rey sobre el río Apurímac que estuvo en uso hasta 1890. Más allá del mito el Cusco u ombligo del mundo se fundó en época de Pachacuti durante el siglo XV. Como capital del imperio inca constituía su centro neurálgico y albergaba importantes edificios. La ciudad estaba dividida en dos partes el Jarán Cusco o Alto Cusco y el Jurín Cusco o Bajo Cusco. En el centro urbano se localizaban las panacas reales y numerosos palacios pertenecientes a cada uno de los incas. Su templo mayor el Coricancha era considerado el Axis Mundi como tal constituía el punto de partida de los ceques que lo unían a las huacas o lugares sagrados. La fortaleza de Saxaguamán junto a la ciudad se erigía en lo alto de una colina encerrada tras múltiples murallas. Las ideas más importantes del mundo cultural precolombino se hallan en los campos de la religión el arte y la ciencia. Al primero pertenecieron los santuarios y los dioses. Al segundo correspondieron la pintura mural los geoglifos la arquitectura o los códices. Calendarios y observatorios se inscribían en el ámbito de la ciencia. Entre las ideas más sobresalientes del área mesoamericana se encuentran los observatorios astronómicos y el sistema calendárico. También cabe destacar el arte de la pintura mural maya. El nivel de desarrollo científico de las civilizaciones antiguas estaba relacionado con su capacidad para observar los fenómenos astronómicos. Las culturas americanas contaron con verdaderos observatorios como el edificio J de Monte Albán el caracol de Chichen Itza o los edificios del grupo E de Huaxactún. Además en algunos códices mixtecas y aztecas se plasmaron datos relativos a observaciones astronómicas. Así sucedió con el códice mendocino o con el Bodley. Todo ello permitió la elaboración en Mesoamérica de un complejo calendario. Los códices elaborados por los mayas constituyeron una interesante manifestación de su arte y su cultura. En ellos las representaciones gráficas se acompañaban de textos en escritura jeroglífica de carácter religioso y ritual. También las pinturas murales del área maya revistieron gran importancia. Las más relevantes se realizaron durante el período clásico en el templo de las pinturas de Bonampak. Al período posclásico corresponden las del templo de los tigres y templo de los guerreros de Chichen Itzá y las del templo número 5 de Tulum. Estas tres últimas eran de influencia tolteca. El uso en Mesoamérica de un complejo sistema calendárico situó a estos pueblos en una avanzada posición. El calendario mesoamericano constaba de dos ciclos. Uno, llamado Tonalpoguayi, era de 260 días y el otro, Siupoguayi, constituía el año de 365 días. La combinación de ambos ciclos daba como resultado un período de 52 años. El Siumolpigi o Atadura de Años. Su representación gráfica era la de un haz de cañas. Por otra parte, la combinación del año solar y el venusino constituía un período de 104 años que recibía el nombre de Segueguetilistli. La tradición cultural del México central, reflejada en Cuicuilco, Teotihuacán o Tula, cuenta con dos importantes hitos, los códices mixtecas y el panteón de los dioses del período azteca. En la cultura mixteca y en la mixteca puebla, los códices constituyeron uno de los conjuntos de mayor valor estético e intelectual. Los códices propiamente mixtecas eran de carácter histórico y entre ellos se hallaban el Bodley y el Nutay. Por otra parte, en el área mixteca-puebla se elaboró probablemente el llamado Grupo Borgia. En él se encontraban algunos de los más bellos códices mexicanos como el Borgia, el Feyerbar y Mayer o el Cospi. Estos códices eran de carácter ritual. Por ello constituyen una fuente fundamental para el estudio de la religión náhuatl. El Panteón Mexica, típicamente politeísta, incluía un gran número de dioses. La mayoría de ellos pertenecía a la tradición del México central. Otros, sin embargo, habían sido incorporados a medida que avanzaba la expansión imperial. Entre los principales dioses se hallaban Tlaloc, el dios de las aguas, Cuadlicue, la diosa terrestre, y Quetzalcoatl, el dios civilizador. Otras divinidades eran Ehecatl, divinidad de los vientos, Midlantecutli, dios de la muerte, o Huehueteotl Ciuttecutli, dios viejo y del fuego. Las ideas dominantes de la tradición cultural andina se refieren a la religión, el arte y la economía. El santuario de Chavín, los geoglifos nazcas, la arquitectura incaica y la ganadería andina se inscriben en estos ámbitos. El bellísimo conjunto monumental de Chavín de Huántar fue con toda probabilidad un centro ceremonial. como santuario del dios Huari acudían a él en peregrinación multitud de pueblos de toda el área andina central. El más importante de los templos del santuario de Chavín era el castillo que albergaba el famoso lanzón o gran imagen. Los muros exteriores del castillo estaban adornados con características cabezas clava. En Chavín de Huántar se erigían además el obelisco Tello, la portada negra y blanca de la pirámide mayor, con el águila y el halcón de sus columnas y otros monumentos de gran belleza. Uno de los aspectos más sorprendentes de la cultura nazca fueron los llamados geoglifos. Moviendo a voluntad las piedras de la pampa quedaba al descubierto el suelo original que presentaba así diversas formas. En algunos casos se trazaban simplemente líneas rectas. En otros se representaban figuras de varios tipos de animales. al no estar recubiertas por la pátina de las rocas estas obras presentaban una coloración más clara. El significado de estos glifos realizados a escala gigantesca constituye aún hoy un misterio. de todo el continente americano sólo en el área andina se desarrolló un cierto tipo de ganadería. En esa región se encontraban al menos desde el 8000 antes de Cristo animales como la llama, la alpaca, la vicuña o el guanaco. La domesticación de los dos primeros constituyó la base de una ganadería relativamente extensa. La llama proporcionaba carne y leche por ello y aunque no soportaba más de 45 kilos de carga resultaba particularmente útil. Las vicuñas y las alpacas eran apreciadas por su lana con la que se confeccionaban las delicadas telas destinadas al inca. La arquitectura fue una de las creaciones más originales de la civilización de la civilización inca. En ella las construcciones se elaboraban sobre muros constituidos por bloques de piedra. Estos bloques encajaban entre sí de forma impecable gracias a su tallado que alcanzó la máxima perfección. La decoración interna de los muros se realizaba mediante hornacinas que podían elevarse desde el suelo o presentarse solo en la parte alta de la pared. La parte superior de los muros solía terminarse por medio de adobes. Los cimientos y muros de las estructuras menos interesantes fueron realizados mediante un estilo tosco conocido como pirca. La historia precolombina de los pueblos y culturas de América es extraordinariamente dinámica. Forma parte de ella en el área mesoamericana la expansión de los imperios de Olmecas, Teotihuacanos y Aztecas. Por otra parte en el área andina cabe destacar la de los imperios Huari e Iguacana. El área nuclear o corazón del mundo Olmeca ocupaba la llanura costera de los ríos Papaloapan y Coatzacoalcos. En ella se hallaban los centros ceremoniales más representativos Tres Zapotes, San Lorenzo, Tenochtitlan y La Venta. Desde esa región partió una ruta occidental por el río Balsas que alcanzó la zona de Chalcatzingo y Gualupita hasta llegar a la cueva de Jutslahuaca. Otra ruta por la costa del Pacífico alcanzaría los sitios de Padre Piedra, Pijijiapan, Izapa y Las Victorias. La expansión Olmeca estaba relacionada con intereses comerciales que llevaron a la explotación de yacimientos de Jade, Serpentina y Magnetita. La influencia Olmeca fue también artística y cultural y se prolongó hasta la costa del actual Salvador, Nicaragua y Costa Rica. La expansión de Teotihuacán tuvo un carácter comercial, religioso y artístico. Así, la influencia de la ciudad santuario llegó a Monte Albán en la región zapoteca. Después se extendería hasta el área de los mayas donde el arte teotihuacano se reflejó especialmente en Oaxactum y Caminaljuyú. Además, hubo una comunicación fluida con la región de Tlaxcala, punto de paso hacia Veracruz Central. El alcance de esa expansión que nunca fue invasora o militar llegó también a la región de Occidente y a la región huaxteca. En esta última ruta fue importante la influencia en Tula que más tarde sería capital tolteca. El Imperio Guari nació en la cuenca del río Mantaro, en la sierra y estuvo centrado en la ciudad de Guari. Su expansión primera se produjo hacia la costa que ocupó desde Chancay hasta Ica y Río Grande. Finalmente, la expansión Guari alcanzó en el norte Jequetepeque y Trujillo llegando hasta Ocoña y Siguas en la zona costera sur. En la sierra los límites alcanzaban desde Guiracocha Pampa hasta Piquillacta. Los aztecas llegaron a México procedentes del noroeste. Tras pasar por Tula alcanzaron una pequeña isla en el lago Texcoco donde fundaron Tenochtitlán. Durante el reinado de Itzcoatl se conquistó el territorio que constituiría la base del imperio. Sin embargo, la verdadera expansión comenzó con Moctezuma primero. Más tarde, con Axayacatl se alcanzarían Ostoman y Tlaximaloyan por el oeste, Mixtlán por el este y un área considerable en el norte. En el reinado de Etisoc la expansión se limitó a dos pequeñas áreas. Luego, a Huitzotl alcanzó la costa del Pacífico y también la Huxteca. Por último, con Moctezuma II se llegó a la costa de Soconusco consiguiéndose así la máxima expansión del imperio. El soberano inca Pachacuti completó el dominio del territorio alrededor de Cusco subyugando a los chancas y otros pueblos. Su heredero, Topa Inca Yupanqui llevó después las fronteras septentrionales del imperio hasta la región de Nariño. Más tarde, ya como emperador consiguió la máxima expansión por el sur llegando hasta el río Maule. Finalmente, las conquistas de Huayna Capac completarían el territorio imperial por Cajamarca, Chachapoyas, Guayas y la frontera septentrional. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!